...estrategia el otro día en la conferencia de prensa que dice, pero, pues qué va a pasar, hay una caseta que están todavía pendiente, pues hay varios pendientes que están ahí en el aire en trámites federales y que el ISR que se supone iban a decir sí o no, detallitos que de alguna manera, quiere saber la gente, van a continuar, ahí muere, de qué manera va a definir el gobierno del estado, la estrategia de su trabajo en todos los sectores y particularmente seguridad. A ver, nosotros vamos a seguir trabajando muy duro, ningún tema tiene carpetazo, siempre buscaremos actuar dentro de la ley, pero también en el mejor interés de los ciudadanos, exigiéndole al gobierno de México, pues todo aquello que nos corresponde, insisto, por derecho y que además se dé dentro de un marco de trato equitativo, igualitario y no mediante un trato diferenciado. Colima merece respeto y sobre todo atención y las mismas consideraciones que cualquier otra entidad federativa. Entendemos que somos un estado pequeño y que se cuide en ese sentido la proporcionalidad, pero que se le dé exactamente en los mismos términos el trato equitativo, igualitario que exigimos y que así vamos a estar al pendiente. Hay muchos temas, insisto, todos están vigentes, todos lo estamos trabajando, está el de la caseta de Cuyutlán, tuvimos problemas de abasto de energéticos, particularmente de gas en diciembre, también lo pudimos resolver. Estamos buscando que no se vaya a afectar el abasto y suministro de otros energéticos, como es el de la gasolina, son responsables federales y estaremos muy al pendiente de que no haya una afectación. A mí me estaban preguntando ayer si las terminales de almacenamiento y reparto de manzanillo, que está en Tapeixles, y la de Colima, que está aquí en Lodevilla, pudieran servir para abastecer a Jalisco. No lo sé, yo entiendo que tienen una capacidad, están diseñadas para una capacidad que permita atender a la región, es decir, el abastecimiento local, y por ningún motivo estaremos de acuerdo en que se pudiera llegar a afectar el suministro local para poder abastecer a otras entidades federativas. En eso no estamos de acuerdo y vamos a estar al pendiente de que no suceda. En fin, vamos a tener una reunión con los maestros de la sección 39 el miércoles, hoy es lunes. Estuvimos ahorita en una ceremonia cívica en la José Ruiz Villalbazo, una escuela primaria, la primera ceremonia cívica de este año. Con esto le estamos dando, pues de alguna manera, la bienvenida, el regreso a más de 136 mil estudiantes, niños y niñas de educación básica en todo el estado de Colima, los 10 municipios, tanto de escuelas públicas como privadas. Ahí nos acompañaron los dirigentes de la sección 39, que son los maestros estatales, tanto el secretario general como el representante del Comité Ejecutivo Nacional. Ya se instruyó para que el día de hoy y mañana se lleven a cabo reuniones con los secretarios y que yo los pueda recibir el próximo miércoles para darles seguimiento a los avances. Y así, pues tenemos todos los temas y los estamos trabajando. Insisto, ninguno tiene carpetazo y seguiremos atendiendo el mejor interés de los colimenses, siempre nos marcó la ley. De hecho, ¿el C5 sigue vigente? El C5 sigue vigente, se siguen instalando cámaras, se hizo un esfuerzo por hacer los pagos correspondientes en el año 2018. Hay por ahí un par de pagos pendientes, pero también estaremos mañana en el Congreso de la Unión. Nos ha convocado la Junta de Corrección Política de la Cámara de Diputados para hablar del tema de seguridad. Y ahí vamos a ver el tema del C5, porque se habla de que se puedan llevar a cabo una serie de modificaciones tecnológicas para conectar todos los C5 del país. Y de esa manera hacer una red de centros de inteligencia. Yo no tengo ningún problema en que eso suceda, pero si es así, pues entonces el gobierno federal también tiene que apoyar financieramente con el C5. Lo que no estaremos de acuerdo es que nosotros hagamos la inversión completa y después se queden ellos con la información. ¿Cuánto implicaría para el gobierno federal aportar? Pues yo pienso que por lo menos tendríamos que irnos al 50%. Estamos hablando de un proyecto que vale de aquí al 2021, que se tiene programada la erogación en un 100% alrededor de mil millones de pesos, incluyendo el edificio, porque habíamos hecho un anuncio que incluía solamente la parte de tecnología. Pero ya con infraestructura estamos hablando de cerca de mil millones de pesos. No tengo el dato exacto ahorita de cuánto se ha pagado de esos mil millones, se ha pagado ya una parte relevante, pero lo que sí es que estaríamos pensando en una aportación de un 50% de la federación para que entonces sea un proyecto compartido y lo podamos trabajar juntos. ¿Del look que traes? ¿Perdiste una apuesta? ¿O de qué se trata? Nada más es la comodidad de dejarme rasurar todas las mañanas. Gobernador, en materia de seguridad, concluyó el 2018 con hechos de violencia, con asesinatos, y el 2019 comienza igual, incluso el asesinato de dos adultos mayores en el centro. ¿Qué opina usted de la situación? Bueno, lo he dicho en múltiples ocasiones, es un tema que debe de atacar esta pérdida de valores, la reconstrucción del tejido social. Ya tenemos indicios por parte de la información que nos da la Fiscalía de los hechos contra las mujeres adultos mayores que lamentablemente perdieron la vida. Uno fue el primero de diciembre, otro fue el primero de enero. Muy cerca un hecho del otro, el mismo modus operandi. Inmediatamente nos dimos cuenta de que era básicamente la misma persona y parece que va en ese sentido la investigación y los hechos que está llevando a cabo la Fiscalía. Lo que sí les puedo decir es que el año 2018 tuvo una disminución exclusivamente en lo que viene siendo homicidios dolosos de alrededor del 10% en relación a los que se registraron el año anterior, es decir, en 2017. No es un comentario triunfalista de ninguna manera, la situación en materia de seguridad sigue siendo muy compleja, pero bueno, es alentador ver que tenemos una disminución en relación a un monto máximo que registramos en el año 2017. Seguiremos trabajando y seguiremos buscando una coordinación con los municipios y por supuesto con el gobierno de México. ¿Es necesario que la estrategia, bueno, a un mes de la estrategia federal de la nueva, cómo la evalúa y si es necesario que el operativo Titán y lo que se hacía antes con estos operativos que fueron suspendidos vuelvan? Yo creo que es necesario que vuelvan los operativos. Mañana estaremos viendo el tema de la Guardia Nacional en el Congreso de León, ya lo acabo de mencionar, pero lo que sí es cierto es que iniciando esta administración federal, es decir, a partir del 1 de diciembre del año pasado, se suspendieron los operativos coordinados, algunos de ellos teníamos trabajándolos hasta dos años, el de municipios prioritarios, el ACOLMAN 2 con la Secretaría de la Defensa Nacional, el operativo Titán con la Policía Federal, todos quedaron suspendidos y solamente estamos haciendo los operativos tradicionales de coordinación entre el gobierno del Estado y el gobierno federal. Es necesario que existan operativos que surjan de la implementación de una estrategia y si el gobierno de México no lo hace, lo tendremos que hacer nosotros de manera unilatera en lo local. ¿La suspensión de estos operativos ha llevado a tener que redoblar esfuerzos a las autoridades estatales en materia de seguridad, señor? Bueno, por supuesto que sí, porque ACOLMAN 1, por ejemplo, implicó una presencia muy importante de efectivos militares de las zonas militares de la región que no estaban en Colima y por lo tanto incrementó la presencia. Y lo mismo con el operativo Titán, llegamos a tener entre 500 y 600 elementos de la Policía Federal, particularmente la Gendarmería, y con la suspensión de estos operativos, bueno, pues se reduce la presencia de efectivos en materia de seguridad por parte del gobierno de México y eso nos obliga a hacer un esfuerzo adicional. Nosotros hemos hecho un esfuerzo financiero para incrementar las contrataciones de policía, sobre todo, no vamos al ritmo que quisiéramos, porque financieramente hablando tenemos limitaciones, pero hemos avanzado y lo hemos hecho de manera contundente. Así que estamos esperando que finalmente ya defina los operativos y las estrategias del gobierno de México y estaremos listos para cooperar y para trabajar en colaboración. Gobernador, este par de atentados en contra de estas mujeres, ¿no son un signo de descomposición de la situación de violencia? Yo creo que no tiene que ver con la situación de violencia, en un porcentaje enorme. La situación de violencia que hemos observado tiene que ver con cuestiones de delincuencia organizada. Lo que vimos con estas dos señoras no es un tema de delincuencia organizada, es un tema donde hay una pérdida de valores de gente que se aprovecha de la condición de adulto mayor, de la condición de indefensas de dos personas adultas, y que lamentablemente comete estas atrocidades, ¿no? Lo lamentamos mucho, pero van muy bien las investigaciones por parte de la Fiscalía. Gracias, gobernador. Gracias. Empecemos. Buen día. Buen día. Buen día. Buen día.